Como hemos anunciado hace unos minutos, el batacazo del PSOE en las elecciones europeas ha supuesto que Rubalcaba anuncie que dejará la dirección del PSOE en julio. No, por favor. Rubalcaba no. Parecía tan lleno de vida. Bueno, al menos la última vez que lo vimos en televisión, hace tres años. No somos nadie. Primero perdía Zapatero, ahora Rubalcaba. El PSOE no es un partido, es juego de tronos. En cada temporada se cargan a un protagonista. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asumido su responsabilidad política de, en sus propias palabras, los malos resultados impaliativos que ha obtenido el partido en las elecciones europeas de este domingo. Y ha anunciado que dejará su cargo en julio, en un congreso extraordinario donde se elegirá una nueva dirección para pilotar el proceso de primarias para elegir al próximo candidato a las elecciones generales. Así lo anunciaba. Se trata de asumir la responsabilidad política de un resultado electoral malo sin paliativos. Y esa responsabilidad la asume la dirección y en particular su secretario general. Es un ejercicio de asumción de responsabilidad política que creo que hay que hacer, además, inmediatamente. Hay que tomar nota. Y creo que esta dirección no debe ser quien organice las primarias abiertas. Tiene que cambiar la dirección. Tiene que ser una nueva dirección la que organice este proceso. Porque, repito, tenemos que asumir una responsabilidad política. Los ciudadanos nos están mirando y ¿qué pasa? ¿Aquí no pasa nada? ¿Aquí nadie asume responsabilidad política? Pues sí. ¿Quién la tiene? Y la responsabilidad es de la dirección y del secretario general. Bien, la pérdida de Rubalcaba es un duro palo para el Partido Socialista. En el intermedio hemos querido hacer un pequeño homenaje al secretario general recopilando sus mejores momentos al frente de la oposición. Va por ti, Alfredo. Pues sí, es lo que parece. Nos ha sido tan difícil encontrar material de Rubalcaba haciendo oposición que hemos tenido que añadir imágenes de un cachorrito intentando coger una chuche. Es la metáfora de su carrera política. Se ha pasado dos años intentando coger el caramelo del poder y lo único que ha demostrado es que no sería capaz de cogerlo ni con un paraguas en la cabalgata de los Reyes Magos.